Vale, pues ya hemos visto un poco el tema de las expresiones regulares. Voy a explicaros un poco de forma rápida el tema del comando grep y os voy a emplazar a que le echéis un vistacillo a una guía que tengo un poco más abajo donde viene bien explicado con un montón de ejemplos el uso de estos comandos. Bueno, el comando grep, hay varios derivados del comando grep. El primero es el propio comando grep en sí que lo que se utiliza es para realizar búsqueda en texto extrayendo líneas mediante unos patrones que nosotros le demos. Tienen unos caracteres especiales como puede ser el acento circunflejo como he comentado antes en el inicio de línea. El dólar es el final de la línea. Hemos visto que el patrón de búsqueda, puedo decir desde el principio de la línea con el acento circunflejo, que hemos visto el ejemplo de pkg-l, rc. O puedo buscar el final de la línea. En vez de buscar el principio del texto, busco en el final del texto cualquier cadena. Tiene varios comodines. Ahora vamos a ver el tema de los comodines un poquito más abajo. Realmente el uso del comando grep lo que muestra son los ficheros, las líneas dentro de un fichero que nosotros le demos en un patrón dado. Y bueno, uno de los ejemplos más clásicos para mostrar una de las opciones más importantes de grep, que es la opción "-v", es normalmente cuando nosotros queremos ver el contenido de un fichero de configuración dentro de un sistema, pues un fichero de configuración como puede ser... ¿qué te digo yo? El ssh de config, ¿vale? El contenido de este fichero, normalmente la mayoría de ficheros de configuración de Linux tienen este formato. Tienen opciones igual a valores y los comentarios se hacen con una almohadilla. Entonces yo quiero ver solamente, de este fichero, quiero ver solamente lo que serían las líneas que no tienen la almohadilla. ¿Vale? ¿Cuáles son las líneas que no tienen almohadilla? Porque me interesa verlo. Si yo hago un grep del fichero etc.ssh, ssh de config y lo filtro por... Y lo filtro por esto, por almohadilla, pues efectivamente estoy filtrando por el inicio de línea, ¿vale? El acento circunflejo, recordad que es el inicio de línea por almohadilla. Es decir, estoy diciéndole que todas las líneas que comiencen por almohadilla que me las muestre. ¿Cómo puedo hacer lo contrario? Pues con el parámetro "-v", que lo que hace es que nos invierte el resultado de la búsqueda. ¿Vale? Con grep "-v", nos va a mostrar exactamente todo lo contrario. ¿Veis? Todo lo contrario de esto. En vez de mostrarnos las líneas que comienzan por los campos de comentarios, pues nos va a mostrar las líneas que son efectivas en la configuración de los ficheros. Esto es muy útil si después lo combinamos con tubería unique, por ejemplo, que lo que va a hacer es que nos va a quitar las líneas vacías que están juntas y nos va a acercar un poquito más, ¿veis? Nos acerca un poquito más el fichero en cuestión. Y aquí estamos haciendo otro uso de la tubería. ¿Veis? De esta forma, pues tenemos el fichero un poquito más recogido y más rápido de poder verlo porque eliminamos las líneas vacías consecutivas. Bueno, otra de las cosas importantes es la opción "-i", que es muy importante porque el grep "-i", hace que no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Recordad que el sistema Linux es sensible a mayúsculas y a minúsculas y no es lo mismo que yo busque la palabra forward que la palabra forward con la f mayúscula. ¿Veis? Solamente cambiando una f mayúscula me modifica la búsqueda. Entonces, ¿cómo hacer para ignorar esto? Pues poniendo el parámetro "-i". Parámetro "-i", aunque nosotros le pongamos esto, ignora lo que es el tema de mayúsculas y minúsculas y buscaría todas las ocurrencias tanto con mayúsculas como con minúsculas en cualquier caso. ¿Vale? ¿Esto para qué es importante? Pues yo lo suelo utilizar mucho en la parte de sistema, en mi día a día del trabajo, para que lo sepáis, cuando, por ejemplo, tenemos problemas con los servidores, yo lo suelo utilizar mucho en conjunción con el comando de MES. El comando de MES es un comando de sistema que lo que te hace es que te envía, digamos, los mensajes del anillo del kernel, que son los mensajes de cuando el sistema arranca y demás, te va mostrando una serie de logs del sistema cuando arranca, la detección de tarjetas de red, de dispositivos de audio, discos duros, de impresoras, todo esto te lo marca aquí. Entonces, si hay un problema físico, pues una de las formas que yo tengo muchas veces para identificar esos servidores es utilizando el comando de MES con la tubería, la famosa tubería, grep menos i y le pongo tres cadenas de búsqueda. Una es error, ¿vale? Otra es fail, ¿Veis? Que me sale una serie de errores y otra es warning, de warning, ¿vale? Por ejemplo, este warning, si no le hubiera puesto el menos i, pues no lo hubiera visto, ¿vale? Entonces, pues son cosas que vienen bien para tener en cuenta. Con el de MES, tubería grep menos i. Vale, dentro de los comandos grep, pues existen otros dos, que son los comandos e grep y f grep. El comando e grep es, digamos, el mismo comando que e grep, solo que a la hora de realizar búsquedas dentro de ficheros de texto, el uso de expresiones regulares, existen dos tipos de expresiones regulares, las normales y las extendidas, y e grep lo que hace es que aprovecha el uso de las expresiones regulares extendidas. Se llama extended grep. Y después tenemos el comando f grep, que lo que hace precisamente es todo lo contrario a los comandos grep. Tened en cuenta que las expresiones regulares, pues suelen ser puntos, suelen ser asterisco, interrogación, ¿vale? Son caracteres especiales que se utilizan. Dentro de grep, si nosotros queremos utilizar, utilizar, o sea, si nosotros queremos filtrar precisamente por un carácter como DIN, como texto, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ahí es donde viene el comando f grep. f grep lo que hace es que no interpreta las expresiones regulares como tal, sino que las deja como carácter, en vez de adoptar el uso de la expresión regular. Por tanto, todo lo que serían las expresiones regulares, pues el dólar, el punto, el asterisco y demás, se interpretan como literales, como el dólar es como un dólar, el punto es un punto, el asterisco es un asterisco, ¿vale? No es el dólar es el final de línea, el punto es cualquier carácter y el asterisco son cualquier carácter o más carácteres. ¿Vale? Los interpretas de forma literal. Entonces, si nosotros queremos hacer la búsqueda dentro de un texto, pues por ejemplo, queremos hacer una búsqueda de una frase que tiene un punto en medio, pues en vez de utilizar el grep, que el grep me va a interpretar el punto como cualquier cosa, utilizo el f grep y con el f grep el punto me lo va a interpretar como un punto, de verdad, dentro del texto. ¿Vale? Y aquí, pues tenéis la guía de las expresiones regulares. Os aconsejo que os la leáis y sobre todo que utilicéis los ejemplos que tengo puesto aquí abajo. Leáis un poco las reglas de las expresiones regulares básicas de un solo carácter, expresiones regulares básicas de repetición, las expresiones regulares extendidas, que es lo que os he comentado antes, que es con lo que se utiliza el e-grep. E-grep se utiliza en estas expresiones regulares extendidas. El más y el interrogación solamente se pueden utilizar con e-grep, no con grep. Expresiones regulares extendidas de alternancia, de etiquetado, en fin, hay un montón de reglas con las expresiones regulares extendidas que son muy interesantes de ver. Pero a mí me interesaría esto, que practicarais los casos prácticos. Os cogéis este texto en vuestra Ubuntu, lo copiáis, y lo pegáis aquí. Vaya hombre. Lo pegáis aquí, salváis los cambios y ya pues con esto ya empezamos a ver un poco los ejemplos. El ejemplo más básico es buscar una palabra concreta. Vale, pues cogemos este comando que tenemos aquí y lo tiramos aquí. Y vemos exactamente qué es lo que hace el grep realmente. Cuál es la cadena de búsqueda que está encontrando. Recordad que el grep con el menos menos color os va a colorear la ocurrencia que ha encontrado dentro de la línea en cuestión. Entonces, nosotros vamos a ver debian en rojo porque estamos buscando solamente la palabra debian. Después se puede abordar del siguiente modo. Esto es ya usando un punto que es una expresión regular normal que lo que hace es que sustituye esto por cualquier cosa. ¿Vale? Por cualquier carácter. En este caso, pues como todo tiene debian fijaos si la diferencia que aquí tenemos debian, 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 debian pero cuando le ponemos el punto además de debian en mayúscula nos está sacando las urls de debian en minúscula. ¿Vale? Esta de aquí. Bueno, existen muchos tipos de ejemplos así que os emplazo a que a que los vayáis practicando o que los vayáis copiando y pegando para que vayáis viendo y acompañados con el texto iréis aprendiendo poco a poco lo que sería el uso del grep. ¿Vale? Hay varios ejemplos o sea que tenéis tenéis para un ratito. ¿Vale? ¡Gracias!